Hola y bienvenidos a mi canal de ASMR con Starkey ASMR Hoy os traemos 10 triggers que seguramente te harán dormir No te vas a escapar Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 4 Me he dado cuenta que puede ser el que produzca ASMR Vamos a apretar algún botón Número 5 Tijeras Estas son un poco rotas Pueden servir de algo Número 6 Estas Estas ya Son mejores Tijeras Súmero 4 este es mi favorito osea el numero 6 es mi favorito traiger numero 7 esto dirais para que sirve este tambien me gusta mucho vale traiger numero 9 vamos con los dos ultimos este vale este es el del raton este es el raton se puede hacer este es el raton este es el raton este es el raton que puede hacer este es el raton y ahora y en el ultimo el teclado aquí me voy a tener que sacarlos a ver con él este también es un buen traigero a mi me gusta bastante oye, me parece un montón de ASMR el teclado y el ratón sobre todo y las tijeras vamos a repetir algo que más me ha gustado las tijeras es cierto perdona, dame el trigo que está muy tonto intento hacer gracioso también os quería decir que este es un canal secundario y bueno, más o menos y que tengo un canal de gameplays que se llama Starkey Wars lo dejaré en los comentarios y bueno espero que os hayan gustado estos traigers y hasta la próxima adiós